¿Por qué los fans lo pidieron? Paola Dalai muestra su Baby Bump y conmueve a los usuarios en redes sociales. Hace unos días, José Eduardo Derbe sorprendió a sus fans y al mundo del espectáculo al anunciar que será papá por primera vez al lado de su novia, Howa Daly, con quien he estado durante cuatro años. Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram que, sosteniendo unos zapatitos y un ultrasonido, escribieron lo felices y nerviosos que se encontraban por la noticia. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo, menos con miedo. Te amo, Paola. José Eduardo Derbez. Así luce embarazada la novia de José Eduardo Derbez. Después de la ola de emociones que vivió la pareja, es Paola Gowey quien vuelve a dar de que hablar al mostrar a sus fans su pancita. Esto ocurrió después de compartir una fotografía con su novio. En la imagen se le ve portando un vestido blanco ajustado que deja ver su pancita de embarazada, posando junto a su novio, quien la abraza por la cintura. Paola expresó su emoción al afirmar que en las noches ya se nota la Bendy, acompañado de emojis enamorados y corazones. No todo es miel sobre hojuelas, Paola reveló la razón por la que la ha pasado muy mal. Hace unos días la pareja de José Eduardo, en una sesión de preguntas y respuestas, reveló que sí la ha pasado muy mal con las náuseas pero que fuera de eso todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!